Alhama progresa y sigue creciendo como municipio cardioprotegido. Desde hace varios años, el Ayuntamiento viene instalando en diferentes instalaciones y dependencias públicas defibriladores externos semiautomáticos, con el objetivo de poder actuar frente a una parada cardiorrespiratoria y poder saldarle la vida a una persona. A día de hoy, el número de defibriladores adquiridos por el Ayuntamiento, haciendo un total de 28, que se encuentran ubicados en todos los colegios del municipio, guarderías, los dos institutos, todas las pedanías. También encontramos estos dispositivos en el Ayuntamiento, en las dependencias de policía local y de protección civil, así como en todas las instalaciones deportivas. En todas ellas, estos aparatos están divididamente señalizados y con la normativa de cómo utilizarlos. Además, nos hemos adherido recientemente a una aplicación que va a permitir a todos los vecinos y vecinas conocer la ubicación y el estado de estos aparatos, como ahora más adelante explicaremos. EGS es la empresa encargada del mantenimiento de estos aparatos. Esta mañana nos acompañan Antonio y Pablo, que nos van a explicar más en detalle qué es un defibrilador, el protocolo de actuación, así como los detalles de esta nueva aplicación móvil. También tan importante es tener cerca un defibrilador, cómo saber utilizarlo. Desde la Concejalía de Salud queremos adelantar que vamos a continuar ofreciendo cursos de formación sobre el manejo de estos aparatos, de igual manera que el curso que ha tenido lugar este pasado fin de semana, que ha tenido mucho éxito, y ha habido gente que se ha quedado fuera al cubrirse el cupo y que seguramente a finales del próximo mes de mayo haremos otras nuevas convocatorias para que todos los vecinos y vecinas que se quieran inscribir puedan hacerlo. De igual manera, estamos también en contacto con colectivos como son los profesores y los maestros de los colegios y de los institutos, en donde el ayuntamiento va a ofrecerle también la posibilidad de formarse en el manejo de estos aparatos. Bueno, pues esto es un defibrilador semiautomático. Su funcionamiento es realmente sencillo. Para que os podáis familiarizar con él, quitando esta tapa, salen estas bolsas, que son los electrodos, que es lo que luego habrá que poner en el pecho de la persona. Y para encenderlo está este botón. Como veis, no hay más botones, por lo que es muy sencillo su funcionamiento. Al encenderlo, te va a ir guiando paso a paso qué es lo que hay que hacer. Lo voy a apagar ahora para poder seguir explicando. Como habéis visto, os va guiando paso a paso qué tenéis que hacer. Y, por último, antes de usarlo, os guiará el 112, que tendréis que haber llamado previamente. Mi compañero Antonio os va a decir ahora cómo tenéis que actuar si encontráis a una persona con parada cardiorrespiratoria. ¿Qué debemos hacer si nos encontramos una persona tumbada en el suelo? Pues bien, comprobar si esa persona respira o no respira, si está consciente o estáis conscientes, y buscar ayuda de alguien que tengamos cerca, alguna persona que tengamos cerca del entorno, para que acuda de manera inmediata a buscar un dispositivo como es un desfibrilador. Bien, llamaríamos a la 112 y seguiremos las instrucciones del centro de coordinación de emergencia, junto con las instrucciones que nos pueda dar el dispositivo en sí. Y ahora vais a conocer la app Ariadna, que os va a permitir descargarosla y saber y conocer todos los desfibriladores que tenéis aquí en Alhama. Por último, hacer un llamamiento a todos los vecinos y vecinas a que se descarguen esta aplicación, a que la prueben, a que trasten con ella, que sepan qué desfibrilador tienen más cercano de su lugar de trabajo o de su domicilio. Y, sobre todo, pues la colaboración a la hora de que si ven que el desfibrilador ha sido utilizado o está… Es que no quiero decir que está en malas condiciones, porque están perfectos. Ya lo sé, pero puede ser que… Si ha sido utilizado, que lo notifiquen. ¿Manipulado? Sí. Si ha sido manipulado, exactamente. Si ha sido manipulado, que lo notifiquen. Exacto. Esa es la palabra. Por último, quiero hacer un llamamiento a todos los vecinos y vecinas a que se descarguen la aplicación, a que se den de alta, a que trasten con ella y que comprueben qué desfibriladores tenemos en nuestro municipio, cuáles son los más cercanos a su domicilio o a su lugar de trabajo. Y, sobre todo, pues colaboración. Si se da el caso de que un desfibrilador ha sido utilizado o manipulado, pues la aplicación te da la opción de informar y de notificar acerca de su estado. Tan importante es tener cerca un desfibrilador como también saber utilizarlo. Recordar que recientemente, este mismo fin de semana, desde el ayuntamiento, a través de Cruz Roja, sacamos un curso gratuito sobre el manejo de estos aparatos, que ha tenido mucho éxito. Hubo gente que se quedó fuera por haberse cubrido el cupo de inscripción y por adelantar que seguramente a final de marzo convocaremos un nuevo curso para que toda la población que quiera apuntarse y saber más acerca de estos aparatos pueda recibir la información. De igual manera, pues también estamos en contacto con diferentes colectivos, como son los trabajadores de las dependencias municipales donde se encuentran estos aparatos, como los profesores de los colegios, que nos acercaremos a ellos para que también reciban de manera gratuita y financiada por el ayuntamiento esta formación.